Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videote mas Y como ya lo vieron, por fin tengo en mis manos el tomo, el fascículo numero 7 De este La Ferrari Scala 1 octavo de Panini Collections Y sin mas, no vamos a hacer mas largo este intro Vamos a darle crán a Lala Crán 250 pesotes es lo que cuesta este fascículo Pero aprovecho para mandarle un agradecimiento muy especial al buen Oscar Gracias hermano por hacerme ese descuentazo en estos fascículos Es mi cuate, el del puesto de periódicos Se esta rifando como los grandes Aqui tenemos el fascículo y la pieza que incluye solamente es esto de aqui Pero antes vamos a echarle un ojo al fascículo Vamos a darle una vueltecita, ya lo saben en esta parte Siempre te dice lo que viene en el siguiente tomo El proximo numero incluye tapa del cabezal Pancada izquierda, tapones de bujias Punta de las tapas del cabezal Ok, esto es lo que incluye el octavo tomo Evolucion historica, un poquito de historia de la Ferrari Y de Ferrari como tal Me encanta la fotografia que ocupan en estas paginas Se ven bien rudos, vean Aqui esta lo que nosotros tenemos La parte superior del motor Y como ya lo vimos Es esta parte de aqui Airbox 1 en material ABS Leyenda Ferrari Son dos, son las estampitas de por aca Estas que vienen aqui Y lo que tenemos que hacer El paso uno Es ponerle las estampas Es todo lo que tenemos que hacer Vamos a dejar esto por aca Y vamos a abrir esta bolsita Que es lo que nos incluye Ahora si, siento que es poco lo que trae Pero bueno, ni modo Es parte del show Vamos en el septimo fascículo Nos faltan varios amigos Son 100 fascículos Si es que apenas te estas metiendo en estos videos Solamente son 100 fascículos Y vamos en el septimo Esto es lo que incluye Esto pues bueno Son que tiene piezas pequeñas Que pueden ser ingeridas Osea precaución Todo ese asunto, no? Vean, aqui esta Vamos a sacarlo nada mas Para verlo Bien Oye que bonito esta Me encanta El material del que estan hecho Y que se ve tan real, no? Que parece fibra de carbono Eso es lo que me gusta Oh si Se ve bien bien rudo Que bonito detalle Al menos Esta bien chulo esto Incluye tambien Estas estampitas de aqui Que dicen Ferrari Que como ustedes ya lo pudieron notar Tenemos que agarrar Una parte de aca Ponerla de este lado Y la otra la ponemos por aca Algo que no hare en este video Lo voy a guardar asi como esta Ya que no es cosa del otro mundo Y lo haremos cuando finalicemos El Ferrari O cuando ya le podamos poner El cofre encima Antes no lo vamos a hacer Asi que esto es todo lo que incluye Lo vamos a poner otra vez aqui Y asi es como lo guardaremos Este fasciculo es muy sencillo No tuvimos que hacer nada Pero bueno Es parte del show Ya espero con ansias El octavo fasciculo El octavo tomo Y pues vamos a seguirle dando Cran al alacran Porque paso por paso Hasta llegar a la meta 100 fasciculos Y un La Ferrari Escala 1 octavo precioso Que si ustedes no lo han visto Completo Aqui arriba les dejo Esta etiquetita Y al final del video Tambien van a encontrar Ese video del que les hablo Me lance a las oficinas De Panini Aqui en Mexico Y pude grabar a detalle En la Ferrari Completito Es una belleza de verdad Lancense a ver Ese video se los recomiendo Y ahora si No me queda mas que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que estan esperando Yo les hago la cordial invitacion De este lado les dejo Este botoncito Oprimalo Y se suscriben Asi de volada De este otro lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo Por todos sus likes No se les olvide Dejarme su grandisimo like Bye amigos Si vean Poquito Pero pues poco a poco Hasta tener ese la Ferrari Completito Como debe ser No se les olvide Gracias.